Corea del Sur celebra sus elecciones presidenciales el martes. Tras una breve campaña dominada por los temas de empleo y las desigualdades, se espera una participación excepcional del electorado. Moon Jae-in, un veterano de la lucha por los derechos humanos, favorable a un acercamiento con Corea del Norte, es el gran favorito de los comicios con un 38% de intención de voto. Esta es una elección hecha por la determinación del pueblo que se lamentó por su nación y quiere construir un lugar apto de ser llamado país. Solo puede volverse realidad si votamos. Les pido que muchos ciudadanos participen en la votación y ayuden a construir un lugar apto para ser llamado a un país. Una victoria de Moon de 64 años permitiría una alternancia al frente del país tras cerca de 10 años de reinado de los conservadores.